...con nosotros para discutir los temas del día. Miguel está en un móvil, ¿no? Bien, bien interesante la conversación con Patricia Bullrich. Primera impresión, Florencia Arieto, sobre los subsidios. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Vimos los subsidios, el show de los subsidios de... Sí, en realidad estaba leyendo un hilo de tuit muy interesante de Ignacio Montes de Oca... Ah, sí. ...que explica justamente el conflicto en el fondo que tiene que ver con la discrecionalidad de los subsidios que durante los 20 años del kirchnerismo se ha fomentado películas como la de Norma Rostito, por ejemplo, en detrimento de películas como El Silencio de sus Ojos. Si pone el ejemplo, El Silencio de sus Ojos recaudó... El secreto. El secreto, perdón. El secreto de sus ojos recaudó 430 mil dólares que entraron a las arcas del país. O sea que un cine comercial es lo que permitiría que eventualmente esa plataforma después sirva para un cine independiente, que por ahí no tiene el fin de que sea cuantitativamente vista, se le permita la financiación. Pero para eso vos tenés que tener un Ministerio de Cultura y un INC en donde piensen en el desarrollo cinematográfico argentino y no en el conchavo para que el kirchnerismo sea la revolución y que todas hagamos películas a lo Cuba de qué linda que es Cristina. Igualmente, por favor, producción, pónganme porque yo la quiero... Quiero que tenga muchas vistas el señor... ¿Cómo se llama? El moto arrebatador. Yo cuando vi ese título, yo me quería morir. El trailer, pónganme. Miguel Guñaz, que muy buenas noches. Gracias por compartir con todo el equipo de La Cornisa. Esto, ¿cómo estás? ¿Pensás como Florencia Arieto y como Patricia Bullrich? Y en líneas generales, sí, la verdad que sí. A mí y a tantos lo que nos irrita profundamente y nos hace muchísimo daño es el subsidio por amiguismo o por conveniencia política. Vos te lo preguntabas y me lo pregunto yo también. ¿Por qué Moyano recibe un subsidio? ¿Qué quieren frenar? ¿Algún tipo de bloqueo? ¿Que se corra de los polos de poder que pudieran perjudicar al gobierno? ¿Es el amiguismo? ¿Es una inescrupulosidad para distribuir el dinero de todos? Luis, cuando tanta falta nos hace, a tipo que la verdad que no pasarían el menor examen de moral republicana que exige a alguien que va a recibir dinero del Estado. No, y bueno, en este caso era para Facundo Moyano, pero luego va a haber que hablar de los Moyanos con Florencia Arieto. Yo lo voy a decir claramente. Ni Hugo Moyano, ni Pablo Moyano merecen estar al frente de un sindicato tan poderoso como eso. Con el nivel de sospecha que tienen, con los bloqueos. Y hay dos personas, dos presos y algunos que pronto van a ir presos si se avanza un juicio oral en otro caso de bloqueo. O sea, es un país al revés. Se subsidia a las personas que no lo necesitan y las personas que necesitan trabajo no se lo dan, compartís, ¿no? Totalmente, mira, totalmente. Vos en ese cuadro de subsidios que mostraste pasó desapercibido lo que va destinado a la gente con discapacidad. Eso está muy bien. Ah, sí. Eso está muy bien. Pero vos tenés una cantidad de subsidios, digamos, completamente inútiles que le quitan recursos precisamente a los que son necesarios como la gente con discapacidad. Muy bien. Y ahora lo que vamos a ver, Miguel, Florencia, Luis Gazulla, Agustina, todos los técnicos y equipos que están mirando con mucho detenimiento la cornisa es... Uno se pregunta, ¿por qué está tan preocupada Cristina? ¿No? ¿Por qué quiere voltear al Consejo de la Magistratura? ¿Por qué quiere voltear a la Corte? ¿Por qué quiere romper todo? Tiene muchas razones para estar preocupada. ¿Nos las explicás con lujo de detalle, Silvina, por favor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, yo lo detitulé este informe Jaque a la Reina. ¿Por qué está tan preocupada con lo que pasa en el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura es un organismo que fue incorporado por la reforma en la Constitución del año 1994. ¿Y qué hace para que la gente lo entienda? Mira, te lo voy a mostrar en estas placas. A ver. Primero, selecciona mediante concursos públicos los postulantes a jueces, los jueces federales, ¿no? Claro. Emite propuestas internas vinculantes para el nombramiento de estos jueces. O sea, nombra todo lo que tiene que ver con los jueces o participa en el nombramiento. Administra los recursos y ejecuta el presupuesto que la ley asigna a la Administración de Justicia. Un presupuesto muy abultado. Ejerce facultades disciplinarias sobre magistrados. Y acá te cuento, a febrero del 2022 hay más de 200 procesos disciplinarios contra magistrados. Decide la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, ordena la suspensión o formula la acusación correspondiente. Y por último, dicta los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos necesarios para asegurar la independencia de los jueces y el servicio de justicia. Muy bien explicado. Para la gente que tenía dudas sobre cómo funciona el Consejo de la Magistratura, en esos puntos está resumido todo. Exactamente, es lo más importante. Actualmente tiene 13 miembros. Seis corresponden al oficialismo. Ahora te los voy a mostrar en la siguiente placa. Alberto Lugones, que es el representante de los jueces, responde al oficialismo, es el presidente. ¿Quién es ese? Acá Diego Molea, también responde al oficialismo, es el académico. Mariano Recalde, por el tema de diputados, también responde al oficialismo. Así no me digas. Vanessa Silei, que también está por diputados, responde al oficialismo. Pilati Vergara, Marí Inés, también responde al oficialismo, representante del Senado. Y Jerónimo Ustarrós, también responde, está designado por el Poder Ejecutivo. ¿Y a Graciela Camaña dónde la pones? Esperá, no te me adelantes. Ah, no, no. Después seis responden a la oposición. Y te voy a mencionar quiénes son. A ver. Ricardo Recondo, por los jueces. Después tenemos Juan Manuel Culota, que también por los jueces. Carlos Matterson, designado como abogado, es el vicepresidente. De acá tenemos a Diego Marías, por los abogados, también por la oposición. Después tenemos a Pablo Tonelli, por los diputados, también pertenece a la oposición. Y a Silvia del Rosario Giacoppo, por el Senado, por la oposición. ¿Y por qué nos contás todo esto? Y ahora te cuento, me decías, Graciela Camaño. Sí. Bueno, Graciela Camaño es un poco el comodín, ¿no? Hay momentos que votan con el oficialismo y hay bobetos que votan con la oposición. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Claro, está en la ancha avenida del medio. Bueno. Sí, igual votó al oficialismo todos los desastres, estos dos años, lo votó Graciela Camaño, votó a favor con el kirchnerismo. O sea, que no venga ahora a hacerse la avenida del medio, porque no le creemos nada. Muy bien. A partir del 15 de noviembre, entonces, con el fallo de la Corte, tiene que estar integrado por 20 miembros. Hasta ahora, de estos 20 miembros, ¿a quién tenemos? O sea, mañana, primer día hábil, tendría que estar funcionando... ¿Presidente de la Corte Suprema de Justicia? Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Horacio Rosati. Horacio Rosati, que va a presidir el Consejo. Mirá, te voy a mostrar ahora en esta placa. Presidente Horacio Rosati. Roxana Reyes, por la oposición en diputados. Luis Juez, por la oposición en el Senado. Hablamos recién con Luis Juez. Estaba enojadísimo por lo que había hecho Cristina. Agustina Díaz Cordero, por los jueces. Y Jimena de la Torre, que acaba de ganar en su lista. Por los abogados. El oficialismo, la única, María Fernanda Vásquez, y queda para definir la selección de mañana con la representante de los académicos. ¿Y entonces? Y bueno, y entonces, acá está lo más importante, ¿por qué Cristina está tan preocupada? Pierde la mayoría en el Consejo. Estábamos nombrados, tenía seis, y uno ahí en el medio, siete que respondían. Ahora de los 20, ya pierde la mayoría. Ya pierde la oportunidad de denunciar a jueces. Pierde la oportunidad de designar a los jueces. Pierde la presidencia del Consejo de la Magistratura. La tiene en cabeza de Horacio Rosati. Y esto hace que ella esté más nerviosa. Ahora, ¿qué pasa el día después de mañana en el Consejo? A ver, ¿qué pasa mañana en el Consejo? ¿Qué pasa? Va Rosati, asume, ¿cómo pasa con los diputados, con los senadores? Bueno, para prever esto, el Consejo dictó un reglamento que establece que el actual presidente, el que era hasta el viernes, Lugones, va a poder firmar lo necesario para el normal funcionamiento de la justicia. Las licencias, lo básico, para que no se paralice el poder judicial. Pero vamos a ver qué pasa con Rosati, si mañana asume o no. Los chicos grandes de la Cámpora parece que van a ir al Consejo de la Magistratura a pudrir todo, ¿no? ¿Por qué está tan preocupada por lo que explicó Silvina? Bueno, pero, aparte de lo que dijo Silvina, yo te cuento algo. La semana pasada no lograron los votos, y te voy a contar de todas las ternas... ¿No lograron los votos de qué? Por eso, de todas las ternas para concursar dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Pi y tres juzgados de Comodoro Pi. Las cinco ternas eran K. Y te cuento, Cecilia Encardona. ¿Te acuerdas de Cecilia Encardona? Sí. No solamente la que armó... La del espionaje ilegal. No solamente la que armó esa causa horrible que después se la anularon... ¿Vos decís que ella la armó también? Ella legalizó todo porque tenía la instrucción. Ella es fiscal. Si ella dice esto no va, no puede el juez per se decir va. Porque ella es fiscal. La causa donde Cristina salió en off diciendo estoy yendo a los tribunales de Roma de Zamora. Es armado en todo ese circo, primero. Y segundo, ¿sabés lo que dice? Una causa que yo queré, yo me estoy esperando, porque está en un limbo. Ahora dictaminó que cortar la Richeri por la mafia sindical no es delito, porque cada 10 minutos permitían que pasen autos. Esa es Encardona. Era una que quería ser camarista. El otro es Gómez Barbella. ¿Quién es Gómez Barbella? Un juez que hoy es del juzgado de instrucción 32, el que está haciendo la persecuta con los afiches de Cristina, haciendo esa payasada. ¿Cómo persecuta? ¿Está investigando? Sí, parece que quiso... Me dijeron, pero creo que no. Seguro que quisieron armar la causa para pegarlo al bistur. ¿Y? Con Bernie. Le salió mal porque es tan burda la operación que le salió mal. Que no era, ni Bernie ni al bistur. Gómez Barbella, con anuencia de Gil Garbo, porque es importante que la gente sepa qué es lo que se juega, concursó para una fiscalía de General Pico, La Pampa, que nunca existió. ¿Cómo que nunca existió? Lo nombraron fiscal en La Pampa en una fiscalía que no existe. A partir de ahí fue a la Fiscalía Federal 5, antes que asuma el muchacho... No me acuerdo hoy, que es K, también de la Fiscalía Federal 5, que agarró a Gómez Barbella, llegó, estuvo dos semanas, y lo primero que hizo fue indagar a Mañeto y al dueño de la nación por papel prensa. Esa era la orden. A partir de ahí fue a otra Fiscalía Federal hasta que rebotó en la Fiscalía 32 hoy. ¿Y? Ese iba a ser juez federal cubriendo el cargo de Torres, de Comodoro Pico. Sergio Torres. O sea, digo, pongo dos ejemplos de los cinco concursos, con tres ternas, multipliquemos la cantidad, todos eran de perfil kirchnerista. Había una que era la protegida de Rafeca, que también Rafeca saca un libro que se llama El Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, que es una oda a la justificación del delito. O sea, si no es sobre bases constitucionales, ¿sobre qué es? Lo que digo es Rafeca es K. Se hace el independiente, pero es K. Entonces, la secretaria de él también era la otra concursada. Quiero decir, lo que pasó hace una semana es el golpe del final para la estrategia de Cristina. Muy bien. Porque ella quería, antes que pase esto, que se metan todos sus jueces. Mira, y Miguel Buñazqui, que escribió una columna interesantísima ayer, Federico, en Clarín, puso, entre otras cosas, porque Cristina ya dejó de ser la dueña. Escribió Miguel Buñazqui junto a Nico Buñazqui, le mandamos un abrazo grande a Nico, un libro titulado La Dueña. ¿De alguna manera dejó de ser la dueña, te parece? ¿Está dejando de ser la dueña, Miguel, Cristina? Yo creo que hay datos, entre otros, esta distribución del Consejo de la Magistratura que le va a resultar inconveniente, que así lo demuestran. Te doy otro dato más, Luis, que no es menor, que el país ya lo vio, las elecciones en la Universidad de Buenos Aires, el kirchnerismo, Andajási lo sabe perfectamente, obtuvo un 23% sumando todo y un 62% lo que sería la oposición, Franja Morada, hay elementos... Hay elementos...